La triquinosis es el tema que nos ocupa en este momento, se trata de una zoonosis. Se han detectado algunos casos a partir del consumo de embutidos que estaban contaminados. Para hablar al respecto, estamos con un profesional médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de Senasa. Se trata de Teodoro Pose. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vos has tenido participación activa en torno a esta denuncia que se ha hecho. ¿Cuál ha sido? El caso puntual, yo trabajo en un frigorífico que tiene habilitación nacional. Entonces, cuando las autoridades sanitarias locales detectan un caso, lo derivan al frigorífico que estamos acá en Río Cuarto. El frigorífico es Río Cuarto. Ese frigorífico, nosotros hacemos una faena que se llama de tipo sanitaria. Se le hacen los análisis correspondientes, pero toda esa carne va a su destrucción posterior. En esos casos, eran 10 cerdos y una cerda nos dio, se detectó el parásito en músculo. ¿Qué se hace en ese caso con el animal? Una vez que se detecta que es portador. La legislación indica que se tiene que destruir el método de un digestor, que es una olla que va con mucho vapor, con mucha presión y no queda absolutamente nada. ¿Que se tiene que destruir qué en este caso? Todo el animal y sus vísceras. La legislación, digamos, el marco normativo de esa legislación, una legislación, una resolución que es 555-2006, es fácil el número, se la pueden buscar, está online, que es un plan de control y erradicación nacional de triquinosis. ¿Qué es la triquinosis? La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite, es zoonótica, se transmite de los animales al hombre, por el consumo de carne. Es un parásito que se llama triquinela espirales, que vive en el interior del músculo y en el animal no causa síntomas. Entonces, es un grave inconveniente que tiene la enfermedad, porque la persona que lo está criando piensa que el serbe sano. También, o sea que el animal es portador y no padece la enfermedad. No muestra sintomatología. Se da principalmente, la gran mayoría de los casos en Argentina, se dan por el consumo de carne de cerdo, pero también están asociados el consumo de jabalí, de puma, todos animales de casa, que sean carnívoros o omnívoros que coman carroño. Entonces, por eso la importancia también de que el cazador, cuando encuentra un jabalí y hacen chorizo de jabalí o un puma, que también se hacen alimentos, se hacen chorizo, que se le hagan, en esos casos, los ganales y los romanes, pues se pueden contagiar también. ¿A qué se expone el ser humano que consume un embutido o una carne que está contaminada con triquinela? Bueno, los cuadros clínicos en el humano, no es mi especialidad, pero a grandes rasgos, tiene que ver también con la cantidad de larvas que consume. Con animales que están altamente contaminados, los cuadros en el humano son mayores. Y pueden ser de signos leves, que muchas personas se han enfermado alguna vez y tienen anticuerpo y la abortaron en la enfermedad y no tienen sintomatología, hasta inclusive la muerte. En el humano se va a depositar en el músculo, tiene una fase intestinal, se va a depositar en el músculo, que bueno, tiene un montón de sintomatología asociada. Al principio tienen diarrea, el problema es que se confunde con un estado gripal. O con una gastroenteritis. O con una gastroenteritis. Bien. Teo, te voy a invitar. Bueno, Teo compartió un material, un video con el que trabajan ellos y lo queremos compartir con ustedes también, ¿te parece? Bien, lo vemos entonces. El consumo de productos caseros o artesanales es uno de los grandes deleites para el paladar promedio argentino. Sin embargo, los consumidores de productos porcinos y derivados deben tener en cuenta ciertas precauciones para prevenir el contagio de la triquinosis. La triquinosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que afecta al hombre a partir del consumo de carne, de animales, que está causada por un parásito denominado triquinela spiralis. Este parásito se aloja en los músculos de los animales, principalmente del cerdo y también animales silvestres como pueden ser jabalíes. La faena doméstica y la carneada de cerdos en el campo, hábitos difundidos en la población rural y periurbana, promueven la distribución y comercialización de productos porcinos elaborados de forma casera o artesanal. Como en este proceso se utilizan carnes sin cocción, los chacinados, embutidos y salazones resultantes pueden contener larvas de los parásitos que producen la enfermedad. Afecta a la gente, a los humanos, cuando estos ingieren carne de estas especies que estén mal cocidas y obviamente que las estén contaminadas con el parásito. Por tal motivo, el CENACE recomienda a los consumidores que no adquieran productos porcinos que carezcan de una etiqueta que certifique su origen, ya que no es posible saber si han sido sometidos a la prueba diagnóstica. En el mismo sentido... Bueno, interesante el aporte que estábamos escuchando. ¿Cómo se puede prevenir la triquinosis? Básicamente, digamos, los casos, los cerdos que presentan esta enfermedad son cerdos que se crían con escasas condiciones de higiene, que reciben alimentos de restos domiciliarios, de restos de restaurantes, de restos de frigoríficos, de todo que no sean cocidos. Eso es un punto en el contagio para el cerdo. Principalmente, después se le suma que esos animales se faenan de forma casera o rural. En esos casos no se realiza una prueba, que es una prueba que se realiza en todos los frigoríficos que están habilitados, tienen la obligación de hacer esa prueba que se llama detección de digestión artificial. Se simula una digestión para poder eliminar la larva, el músculo. En esta resolución, en la 555-2006, dice que todos los frigoríficos tienen que tener un médico veterinario responsable del laboratorio que hace los análisis. Entonces, cuando entran en el circuito comercial, a todos los cerdos que comemos nosotros se les hizo la digestión artificial. Y la ventaja es que esa prueba detecta muy poquita cantidad. Detecta una larva por gramo. Y hay estudios que suponen que las personas nos podemos enfermar consumiendo entre 10 y 100 larvas por gramo. Entonces, una prueba dentro de todo es sencilla y detecta cualquier caso. Cuando a los animales no se les realiza la prueba en las faenas caseras o en las faenas rurales, ese cerdo, un cerdo de 100 kilos aproximadamente, puede dar entre 35 y 40 kilos de chorizo seco. O sea que pueden enfermar, se calcula que un cerdo puede enfermar aproximadamente a 360 personas. ¿Es común en la producción porcina encontrarse con esta enfermedad, con esta...? Generalmente, la mayoría de los casos se da, no en la parte de producción, en la parte de criaderos, es muy bajita la prevalencia. Los controles son permanentes, son periódicos. Sí, sí, y por el tipo de alimentación del cerdo es difícil que se contagie, digamos. No hay muchos casos, pero sí la mayoría de los casos es cuando los animales son alimentados con basura, con basurales. Claro, de allí la importancia de no consumir productos que son faenados de manera casera, sin los controles previos que demandaría en este caso. Todo producto tiene que tener su etiqueta. En su etiqueta está el responsable del establecimiento, quien lo hace, y eso da bastante seguridad. Porque por ahí uno puede entrar en la paranoia de que el cerdo produce la triquinosis y nadie quiera comer trigo. En realidad es un alimento, un queso de chancho, un salamín, una bondiola, son alimentos dentro de todo seguros. Son seguros, para que uno lo pueda comprar en los establecimientos habilitados y no hay problema. Sí, cuando son de producción casera, no todo lo casero es seguro. En cuanto a la seguridad alimentaria, en este caso no. Teo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar venir a aclarar este tema que tanto atañe a la población en este momento en concreto, por supuesto. Es la época en donde más casos se da. Y es importante, te agradezco a vos, porque es importante hacer una difusión de esta enfermedad, porque mucha gente desconoce. Bien, gracias. No, para nada.